Fundamentalmente por parte del Partido Popular. O sea, ¿usted propondría que el PP se abstuviera? Por lo menos que, como decía Feijo, que se lo pensasen. Es decir, yo creo que tienen que pensarse por el bien de... por encima de, digamos un poco, por encima del personaje tan polémico como ha sido IES Sánchez, por encima de la expectativa de la incertidumbre que alberga la política de este país, yo creo que están los intereses de la estabilidad de España. Y en ese sentido, la generosidad que puede demostrar Casado marcaría un antes y un después para el Partido Popular. Difícil escenario el que usted...